Javier Valdespino es el dirigente estatal del Partido Encuentro Social. Este partido a nivel nacional firmó un convenio de coalición Irán juntos con el Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional. A pesar de lo dicho ya por la dirigencia de Morena, por Jacob Polensky, también por el precandidato y dueño plenipotenciario del Partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que no quieren nada, ni de cerquita ni tantito, con Fausto Vallejo, Javier Valdespino insiste en que la propuesta del Partido Encuentro Social por Morelia es Fausto Vallejo y que no solamente es de ellos, sino también del Partido del Trabajo. Seguiremos los acuerdos que se tengan dentro del convenio de coalición para que el licenciado Fausto, que va a ser la propuesta del Partido Encuentro Social, sea nuestro candidato por Morelia. Entonces tendremos que esperar a que se definan ya en base al acuerdo de la coalición el método que en este caso será una encuesta para que ya se defina exactamente quién será el candidato por Morelia. Pues no es un tema de flexibilidad, es un tema donde tenemos que cumplir los acuerdos del convenio. Fausto es propuesta de nosotros y también del PT. Ahora, ya se pusieron las cosas de apeso porque ya está con berrinche, dice Javier Valdespino, pues si no quiere ir Morelia, hay una posibilidad muy grande de que decida Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo ir solos con su candidato Fausto Vallejo y ellos nada más. Pudiera ser alguna de las estrategias que pudieran darse en un momento dado, porque nosotros obviamente consideramos que el licenciado Vallejo es quien tiene las mejores posibilidades para ser el candidato por Morelia. Ahora, esto es lo más maravilloso del mundo. No solamente existe esta tozudez por parte de Encuentro Social de Javier Valdespino, de manera particular, de querer imponer a Fausto Vallejo como candidato. No es solamente eso, no. También el hijo de Fausto Vallejo, Figueroa, Fausto Vallejo Mora, lo estarían tomando en cuenta para que vaya a pelear el Distrito 10 local por una diputación aquí en el Congreso del Estado. Hágame el favor. Es probable, también está dentro de las propuestas para uno de los distritos. Esa propuesta estaba con antelación ya a la formalización de la propuesta también del licenciado Vallejo. Entonces, en este caso, pues nos están coincidiendo. ¿Qué distrito sería? Estamos, pues, por el Distrito 10 local.